El favorito de grandes y chicos Bienvenidos a CocineCon Soy Edgar León y hoy prepararé un clásico helado de chocolate Encuentre más recetas visitando www.recetasmestle.com.es Para 6 porciones necesitaremos Un paquete de 500 mililitros de base para helado La Lechera Una taza de leche La Lechera Una taza de cacao en polvo al 100% Tres cucharadas de leche condensada Media taza de gotas de chocolate al 55% de cacao Preparación Bata la base para helado La Lechera por 5 minutos Mezcle la leche La Lechera con polvo de cacao y leche condensada Incorpore la mezcla de chocolate a la base para helado y bata por 2 minutos Agregue las gotas de chocolate y mezcle con una espátula Coloque en un molde herméticamente cerrado y congele por 4 horas La base para helado La Lechera está disponible en tan solo 3 pasos Bata Añada el sabor de su preferencia y congele Recuerde que todos los ingredientes y utensilios que usamos están disponibles en Super Maxi y Mega Maxi Los puede adquirir y diferir sin intereses con su tarjeta de crédito preferida ¡Gracias! 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 Gracias.